Estamos en el episodio 6, la segunda parte en la entrevista a Liz Girelli. En esta ocasión, ella nos va a hablar de marketing minimalista, que se podría simplificar en el concepto de hacer menos para lograr mejores resultados. ¿Sos dueño, dueña o encargada, encargado de un alojamiento? ¿Estás proyectando serlo? Si estás en ese lugar y no tuviste formación profesional, ¿Quieres sumar herramientas para hacer frente a todos los requerimientos? ¿Utilizar el tiempo de forma eficiente y optimizar tus resultados? Quédate, esto te va a servir. Aprendizajes, experiencias, saberes y muchas ganas de compartir es lo que encontrarás en estos episodios. ¡Adelante! ¿Qué es el marketing minimalista? ¿Es algo que inventaste vos? ¿Existía y lo trajiste? A ver, hablámosle de este nuevo concepto. El marketing minimalista como tal, después yo estaré buscando bastante, no encontré información. Lo único que encontré fue una nota de hace varios años, creo que del 2017 era, que le habían hecho a un referente del marketing, que hablaba de algo minimalista, pero no 100% desde el punto de vista del que yo estoy hablando, y en realidad después no siguió hablando del tema. A lo que él se refiere con el marketing minimalista es a no querer hacer todos juntos como esto sería. El minimalismo es como la contraparte del multitasking, pero además el marketing minimalista, o lo que yo pienso y el método que estoy creando y los conceptos que estoy creando, yo creo que el marketing minimalista tiene que ver con limpiar un poco los excesos, salir del boom de bombardear a la gente, pero también ser más específicos con el mensaje concreto que queremos transmitir, y hacerlo de una manera más efectiva, logrando comunicar, logrando conectar, logrando obtener buenos resultados, pero sin tener que estar como haciendo malabares, andando a las corridas. Como bien decís vos, también me parece que quienes trabajan en todo el tema de los hoteles, de los hospedajes, de las cabañas, como tienen tantas actividades, yo sumarse otra cosa más que encima les demande muchísimo tiempo no estaría siendo una buena idea, creo yo, a priori. Por eso creo que esto que estás diciendo podría alegrar a más de uno. Creo también que, si bien obviamente está bueno en el momento de la temporada alta crear contenido de ese momento puntualmente, también se pueden aprovechar los momentos de baja, porque como bien decís vos, va a ser diferente, por más que uno tome acciones y busque opciones, vas a estar como un poquito más tranqui. Y bueno, justamente aprovechar ese momento para armarme un banco de imágenes, para armar un banco de videos, para tener material que después me ayude a mí en la temporada alta y no tener que estar haciéndolo en el mismo momento o no publicar nunca nada y después empezar a publicar solamente en la temporada, como que eso no va a tener, digo, los resultados que uno espera. Lo último sería que a través de este tipo de marketing vos puedas tener una constancia que no sea de todos los días, que no hay que estar bum, 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 sino, bueno, mantengamos una constancia que podamos sostener el tiempo, pero que además comunique lo que yo necesito comunicar. No necesito hacer 30 reels para no sé qué cosa, porque primero que nada vas a hacer los 30 reels, que vas a usar la música inocente, que sea en tendencia, que te proponga la persona que te propone que van a hacer esos 30 reels. No te vas a poner a analizar, a adaptar ese mensaje a lo que vos querés transmitir o a tu lugar en específico. Vos te vas a limitar a hacer lo que te dice. Te va a dar ideas, te va a decir, bueno, si tu rubro es tal cosa, podés hacer esto. O te va a dar la idea concreta y vos después lo tenés que adaptar vos a tu rubro. Pero además vos tenés que pensar que va a haber un montón de otras personas que van a estar usando el mismo video, que van a estar usando la misma música. Y no vas a lograr diferenciarte. Yo no pondría como mis energías en eso. Yo pondría mis energías en decir, bueno, qué de diferente tiene mi lugar, en este caso, no sé, mi alojamiento. ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué lo hace importante? ¿Qué lo hace especial? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace a la experiencia que vos le ofrecés a esa persona? Y comunicar eso. No es necesario hacer tantas cosas. Yo por ahí digo, a mí me gusta más ver, capaz que un video cortito de cómo se ve el lugar por dentro, que me suban 20 fotos del mismo lugar, pero yo no me imagino en ese lugar. No me imagino adentro. No me imagino pasando mis vacaciones ahí. Capaz en vez de hacer, no sé, 100 fotos, porque si no, porque tengo que hacer un montón de fotos, porque la luz, porque esto, porque capaz que así, que mover la silla, que todo perfecto. Y capaz que subiste un solo video, que lo hiciste con el celular, porque estabas en un momento así, que te metiste en la silla. Y ese video tiene mejor repercusión que las 100 fotos que hiciste antes. Porque conectó seguramente más con la gente, con lo que la gente va a sentir de primera persona. Totalmente. Entonces, se puede seguir creando el mismo contenido, ¿no? Digo, porque yo no propongo algo como mágico, o que no compartas contenido a lo largo, o que no... No, yo digo, tomar esas mismas premisas, esos mismos ejes de comunicación, pero trasladarlo a tu espacio concreto. Si sea capaz, que en vez de hacer 30 Reels, hiciste 8, y los compartiste en ese mes, y tuviste mejores resultados, que metiéndote a hacer esos 30 Reels, que te van a llevar un montón de tiempo, que te van a estresar, que a lo mejor si no te salió, no lo pudiste editar, o lo que sea, vas a estar como... con toda esa revolución, y te podés evitar eso simplemente haciendo videos simples que muestren realmente la experiencia, inclusive, no sé, podés aprovechar un día que entre el sol, después mostrarlo en otro día en el que esté un poco más nublado, por ahí buscar a alguien que te dé una mano, y mostrar a alguien sentado dentro del lugar, o contar hablándome, trabajando en el video, un poco cómo son los espacios, qué es lo que incluye, capaz que hiciste dos videos, y es mejor que 100 con una música que ni siquiera te gusta, porque a veces se ponen a hacer videos con música que no conocen, que ni siquiera les gusta, que no saben qué dice, y que no transmite la esencia de tu lugar. Exactamente eso, que no representa lo que el lugar ofrece, quizás. Sí, sucede mucho eso, que por ahí estás mostrando un entorno de sierra, y te ponen rock and roll, que no tiene nada que ver con lo que experimentás en el lugar. Casi yendo para el final, me gustaría plantearte una situación, porque también me pasa como de forma repetida, y me gustaría que la gente escuchara de voz de una especialista, cómo funciona esta cuestión de las redes. En muchos casos, el tema de la inversión, tanto para comprar seguidores, como para pautas, que sé que eso está cambiando mucho, el tema del algoritmo y demás. Y por otro lado, esto que mencionaste recién, de la continuidad. No publico nada por cuatro meses, y de repente publico algo, y quiero que tenga repercusión, porque está buenísimo lo que estoy publicando, a lo mejor es una oferta, un programa que está bárbaro. ¿Y por qué no tengo consultas? ¿Por qué no tengo vistas? ¿Por qué no tengo interacción? Si pudieras explicar más o menos cómo funciona esto, creo que podría aportar muchas respuestas, y que puedan entenderlo, como decía, de alguien que realmente está muy metido en el tema, y puede decirlo con mucha experiencia. Bueno, vos por parte. Preparate nada, compra seguidores, no lo hagan. No compren seguidores, por favor. Tengo la primera razón, o sea, el primer motivo, y creo yo como lo más importante saber, es que es una acción que está penalizada, entre comillas, por Instagram. Instagram no quiere que vos compres seguidores, por ende, cuando se dé cuenta que vos lo hiciste, se va a generar lo que se llama el baneo de cuentas, que quiere decir que le van a quitar el alcance a tu cuenta, le van a hacer eso, lo hace Instagram, porque no es una acción como honesta, por así decirlo. Y punto número 2, yo te pregunto también, como para que vos lo quieras hacer. ¿De qué te sirve, digamos, comprar seguidores? ¿No? Porque ponen que vos compras, no sé, 10.000 seguidores. Primero que nada, te venden cuentas, que no son cuentas reales, son cuentas que no las usan nunca, que no suben nada, que ni siquiera, o sea, que las han creado solamente para vendértelas, pero que están vacías, que nunca van a interactuar con tu contenido, que lo único que van a hacer es ocupar espacio, digamos, lugar en tu cuenta, pero después va a entrar una persona y va a decir, ah, no, mira, pero tiene 10.000 seguidores y le ponen 2 me gusta. Y dice, como, raro. O sea, la acción se termina percibiendo con un efecto contrario al que querés generar, porque eso no genera confianza. Después, punto número 3, que tiene que ver con esto de la necesidad de la gente, de tener más seguidores, y se los digo para que se queden tranquilos, yo he trabajado para cuentas con 58.000 seguidores, que los consiguieron ellos haciendo reels y acciones de marketing, y no tenían ventas. O tenían muy pocas ventas para la cantidad de seguidores que tenían. O sea, porque el seguidor te puede, digamos, seguir en tu cuenta y puede mirar tu contenido y ponerte me gusta, pero de ahí a que te compre, eso involucra otras cosas. Involucra que la gente se siente identificada con tu marca, que se sienta parte de tu comunidad, que le interese lo que vos realmente estás haciendo, y vos le generes confianza. O sea, tiene que ver con una estrategia que se arma detrás. O sea, que yo no recomendaría nunca jamás comprar seguidores. Punto número 2, publicidad. Bien. La publicidad en lo que es Argentina, se cambió, se agregó un impuesto, no sé bien cómo es, eso lo ha explicado Pau Vidal en un momento. La pueden buscar, ella es experta en ads, y es formadora de personas que trabajan en publicidad paga. Y ella, bueno, contaba que ahora el mínimo de inversión en Argentina es como más alto. ¿No? Subió un poco. ¿Se puede pagar en pesos argentinos? Sí, pero es una inversión como grande, digamos, estaría hablando de gente que paga 40, 50, 60 mil pesos en publicidad. Depende de cuánto sea tu presupuesto. Lo que yo aconsejo con la publicidad es, no hagan publicidad si en la cuenta van a tener tres posts nomás. Porque no sirve, porque la gente va a entrar a tu cuenta y no va a ver nada que le interese, y no se va a quedar. Entonces van a estar gastando plata al vicio. O sea, por lo general, primero se trabaja en una estrategia de contenidos orgánica, y después de que ya más o menos hay un material, de que hay cosas interesantes, que la gente podría invitar a la gente a quedarse en la cuenta y a estar interesada, recién después se invierte en publicidad. Yo no he invertido grandes sumas en publicidad, no pago publicidad todos los meses. Prefiero que la gente se sume orgánicamente. ¿Por qué? Porque la gente que se sume orgánicamente va a ser gente que a mí me conoce, y que le gusta como yo trabajo, o de la forma en la que yo enseño y explico, y probablemente esa gente sea la que después se sume a mi taller pago. Como que la gente nueva que no me conoce, yo tengo un doble trabajo ahí. Primero tengo que lograr que esa gente me conozca, que le guste lo que yo hago, que conecte con lo que yo hago, para que después en lo mejor capaz me compre algo. Entonces termina siendo otro el enfoque que hay que darle a las redes, y que tiene que ver con esto de generar una comunidad, de crear una experiencia, y que la gente quiera, digamos, ir porque quiere, no sé, porque conecto tanto que necesita ir ahí. Creo que con esto me respondiste la pregunta entonces del tema de la falta de continuidad, sin dudas. Si no genero una conversación con mi comunidad, si no estoy presente, de repente no puedo aparecer y pretender que respondan a una propuesta, porque sin dudas no está afianzado y sostenido el vínculo. Es como, no sé, tenés una amiga, digamos, que va a dar en prioridad, digamos, tu mensaje, lo va a responder, sí, pero no es la misma importancia que le va a dar a una amiga que ve todos los días, que charla todos los días, que siempre se preguntan cómo están, que se visitan. Bueno, eso mismo pasa con las redes. Entonces, si yo no aparezco por cuatro meses y después, que encima lo complicado de los lugares es que por lo general no muestran la persona que está detrás, suben solamente contenidos del lugar, entonces es más difícil así generar un vínculo con el otro. Entonces, si yo encima de que es más difícil desaparezco... Totalmente, sí, sí. Lo que yo le llamo la despersonalización, es como que hay una distancia y es que justamente algo que, bueno, a lo mejor no todo el mundo se siente cómodo delante de una cámara y esos son un montón de obstáculos que hay que ir traspasando, que hay que ir atravesando. No obstante, por ahí creo que no se tiene conciencia de lo que eso influye y de lo que genera al saber... Vos estás viendo en una red social, en tu teléfono, quién te va a atender, quién es el equipo que está en el lugar donde vos vas a ir. Creo que eso va generando realmente un vínculo y va trayendo, como vos decís, de forma natural, de forma espontánea. No es algo armado en estudio para Instagram. Y sin duda coincidimos en que eso es lo que vende, porque vender en definitiva no es más que mostrar lo que uno tiene por ahí desde lo más esencial, desde lo más básico y desde lo más sencillo, sin demasiada producción. Todo lo contrario. Cuanto más natural, más creíble y genera más confianza. Totalmente, porque entonces cuando yo vaya a ese lugar, ya sé exactamente con qué me voy a encontrar. Ya sé cómo la voy a pasar ahí. No voy a ver una foto perfecta y después me voy a encontrar con una decepción del lugar. No, yo ya sé a qué lugar voy a ir. A mí ya me gustó. Yo no sé cómo es. Sé que no es montaje, sino que es ese lugar donde yo me voy a ir a quedar y lo voy a elegir. Y a veces digo, esto de la humanización de las marcas no necesariamente involucra que todo el tiempo salga la gente en cámara. Vos podés humanizar, como te decía yo, armando un video, entrando al lugar, abriendo la puerta, que se vea que abrís la puerta, que se vea que querés a alguien, sin que te veas vos en primer plano. Pero ya sabés que una persona está entrando, que una persona está, no sé, agarrando una taza y poniéndole un poco de agua. Y eso ya arma un entorno algo lindo y no necesitaste salir vos. Ahí, hola, cómo andan. Sí, sí, y que te hace sentir a vos como usuario, digamos, como la persona que ves ahí, en primera persona, como experimentándolo y eso está buenísimo. Y creo que, sin dudas, transmitir eso, lo más esencial y de forma más espontánea posible es lo que más vende, sin, de alguna manera, tomar el término de la palabra o del verbo vender, que en algunos casos, bueno, genera muchas controversias, pero en definitiva es eso a lo que se quiere apuntar a través de las redes. O sea, el vender es, tengo esto para ofrecerte, te puedo beneficiar en esto, y sí hay una transacción comercial, pero también será tema para otro episodio esta cuestión de cómo vendemos y lo que tenemos como imagen del término, el concepto y la acción de vender, que también hay mucha tela para cortar en ese asunto. Totalmente. Liz, sé que tenés otra reunión en un ratito, y que, bueno, de todas maneras has brindado tu tiempo a esto, que te agradezco un montón. No sé si hay algo que quisieras agregar a todo lo que ya dijiste, que creo que fue valiosísimo, desde diferentes aspectos, que fue como en dimensiones distintas y súper valiosas a la vez. Si querés agregar algo o despedirte, yo, desde mi lugar, inmensamente agradecida por todo esto que compas. Bueno. No, primero que nada, gracias. La verdad que es la primera vez que estoy en un espacio de este tipo y me sentí súper cómoda, me encantó. Me alegra poder aportar en lo que sea y que puedan. Creo que es un rubro que necesita mucho del marketing, de la organización. Y es cuestión también de proponérselo. Mi recomendación final es, lo mismo que dije durante todo el episodio, no quieran hacer todo junto y ya, y que suceda mañana. Sí propónganse qué cosas quieren lograr, tengan en cuenta cuáles son los objetivos, si quieren optimizar las redes o todo lo que quieran hacer, pero vayan de a una cosa por vez, ¿no? Porque si no, va a ser más del mismo caos que ya vienen transitando. Y con el tema de las redes, yo creo que lo más importante por ahora, si todavía sienten que las cuentas cuesta mucho, es no desaparecer. O sea, lo mínimo e indispensable es no desaparecer. Con no desaparecer, no quiero decir que tienen que subir cosas todos los días, sino al menos una o dos veces por semana, generar algún tipo de interacción, de contenido, de pregunta, algo que ustedes puedan, simple, pero no perdamos esa presencia. Y bueno, ¿qué decirte? Yo ahora tengo el evento gratuito, que se llama estratégica, que son las tres claves para aprender a comunicar, digamos, desde lo esencial. Así que más que invitados todos, creo que también les podría salir de puntapié inicial, si todavía no empezaron a armar un plancito para comunicar en redes, creo que estaría bueno, y que el enfoque justamente es desde el hacer de a poco. Eso me parece que sería súper importante. Bien, a mí me gustaría que si esto lo escuchan en el año 2024, sepan a dónde podrían ir para saber si ese taller todavía está disponible. Creo que sin duda que voy a dejar el enlace a tus redes y bueno, por ahí el saber si ese material va a quedar disponible posteriormente o van a ser talleres solamente presenciales. Contarnos un poquito de eso para quien lo escuche en un tiempo más adelante. Bueno, el taller este gratuito va a ser online, va a quedar grabado, va a quedar disponible para descargarlo después, así que lo más probable es que sí lo encuentren o en su defecto si lo encuentran este van a encontrar algún otro video gratuito porque siempre tengo algunos materiales en mi plataforma que son así gratuitos y después va a venir el taller que también van a ser online. Por ahora estoy haciendo estos talleres online, sí, estuve haciendo algunos talleres presenciales, pero más que nada por invitación. O sea, me han invitado a, no sé, la otra vez me invitaron a Despeñadero, o sea, viajé yo a Despeñaderos a dar un taller presencial de todo lo que después vaya. Así que bueno, para que lo escuche después, esto va a estar grabado y va a estar disponible seguramente en mi perfil de Instagram. Bueno, buenísimo. Liz, muchísimas, muchísimas gracias. Beso enorme y seguiremos en contacto. Seguramente. Muchas gracias a vos también. Un beso. Y bueno, sí, seguimos en contacto y seguramente que haremos otro episodio para seguir hablando de otras cuestiones. Seguro, me encantaría. Gracias. Hasta luego. Y así finalizamos la entrevista con Liz Girelli. Espero que te sirva este contenido, como siempre, gratificada de poder compartirte lo que otras personas tienen para ofrecerte y mis opiniones, si pueden servirte para tu accionar diario. Te invito a que me sigas en Spotify o YouTube, el canal que más te guste y que más uses, que me califiques y que lo compartas con las personas que consideres puedan resultarse beneficiadas de este contenido. Si querés comentarlo, también te invito. Siempre son bienvenidas las opiniones y las nuevas visiones para mejorar o para potenciar lo que ya estamos haciendo. Gracias. Chau.